Hola, hola, muy buenos días. Vamos a empezar este sabadito buscando un parqueadero. Miren nomás cómo está de lleno todo esto. Creo que hoy no nos vamos a poder parquear. Y encontramos parqueadero por fin. Miren, después de caminar un buen rato, por fin encontramos parqueadero. Y aquí vamos. Miren, les quería presumir mi playera. Qué bonita. Miren, ya están preparando para el juego los azules. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Que no nos ha ido nada bien últimamente, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Bueno, alcanzamos. Bueno, como fue la primera vez que ganaron. Vamos corriendo por la foto. Ok, estas ya quieren ir a pelear porque alguien empujó a Aron. ¡We won! ¡Cuánto! ¡Finalmente! 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 ¡Sètres a cero! ¡Tres a cero! ¡Tres a cero! ¡Finalmente! ¡Nos vamos! ¡Y todos felices de que ganaron! ¿Qué más? ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Miré las patadas que viste! muy bien meño quieren un premio donde quieren ir raspado yo me quiero ir a un lugar a Damon Buster he corrido como nunca el día de hoy vengo bien cansada me muero me desmayo termine termine más cansada yo que ellos corrimos para alcanzarlos quita el portero arriba Guatemala muy bien Carlitos yo soy parte del equipo miren así van a ganar todos los fines de semana para que les compren raspados a Carlitos estás feliz de haber ganado estás feliz de haber ganado es muy divertido 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 Ricky le da una cuchara dice que le da una cuchara y Ricky gracias y dile gracias a Dios gracias y todos felices y contentos ahí está haciendo la fila digo que ahí sí van a querer ganar todos los días que jueguen me pegué una tremenda carrera es que me quedé sin aire miren a hoy tocó pizza hoy ya casi es la final bueno es el penúltimo día de fuego así que el día de hoy venimos a la pizza hoy anda meño miren ahí en la pizza el día de hoy pues que cancelaron el fuego de fútbol y nos venimos a jugar acá con todos los niños aquí está Ricardo niños y más niños por acá ya están recibiendo los hombres de los jugadores la mini copita si tiene ahora suficiente para empañarla uy la foto del grupo y la foto del grupo no 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 estos fueron todos los jugadores de esta temporada mira 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 le tapo ay se cayó yo y así le digo yo todos los papás tomando la foto miren ya salimos de comer y vamos a ver que encontramos aquí en la goodwill para muchas personas dicen que encuentran cosas buenas otras personas dicen que no oh thank you así que vamos a ver que encontramos no hay cosa que le diga que le digo vamos a la goodwill ay que quieres ir a hacer la tienda mamá si no hay nada para niños miren les confieso que acabo de encontrar algo bueno barato y yo que digo que nunca encuentro nada pero encontré esto miren para hacer los pasteles de también que está totalmente nuevo 2 dólares aquí me llevaría estos dos serían 5 dólares pero si me van encontrando un suéter por aquí miren esta chamarrita está bonita pero el color como que es como para que no me le pierda nadie cuéntenme sus hijas de ustedes se ponen ropa usada o no porque conozco varias personas que dicen ay no yo nunca dejaría que mi hija se pusiera ropa usada yo a mis hijas les he enseñado a usar de todo usado no usado de marca no de marca de todo de todo siempre les digo a ellas que tienen que acostumbrar lo que es a lo que sea nada de nadie con chocatadas porque la vida da muchas vueltas así que es mejor que estén acostumbradas para que no anden espantadas bonitos estos platos estos azules miren que bonitas aquí tenemos unas charolas para las ensaladas están bonitas también miren aquí hay estas cosas de manzanas en un tiempo yo tenía mi casa toda llena de manzanas pero que creen últimamente no compro nada de esas cosas a ricadito le gustó esta taza el que dice que no encuentra nada bueno aquí encontré una taza pero no jala ten papi no papi encontré una taza que le gustó dice que se la puede llevar le digo que no vamos a buscar miren aquí encontré una orquídea que está bonita pero está como muy empolvada aquí usted encuentra de todo de todo de todo un poco yo ando buscando un palo para cortina pero que sea súper fuerte vamos a ver a ver si tienen uno por aquí miren ese cuadro miren ese cuadro es de niña no? miren este cuadro con muchos colores si usted tiene una niña se vería bonito en un cuarto de la niña aquí tienen un reloj pesa que si usted tiene una pelea y no sabe con qué defenderse con esto se puede defender está súper pesado no 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 pero viva la paz nada de peleas nada de peleas algo pequeño para el café mira ricardito miren qué bonita esta esta es como un dale no no son daleas son rosas papi las daleas son diferentes aquí Ignacia Imelda Inés ah si para tu tía Inés ¿verdad? y a ver Inés tu sobrino si se recuerda de ti cuando anda en la Goodwill con tu una taza para ti a ver ah ah ajeno miren 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 esta gran perro si me agarra capaz de que me come completo ese perro está demasiado grande demasiado fuerte se ve aquí ya están las chancas para la playa pero aquí en tejas apenas anda empezando el frío así que no no me las puedo comprar les cuento algo yo soy bien mala para buscar ropa mala 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 yo luego me desespero y no compro nada pero me ven con la misma ropa siempre porque no esa parte de ser mujer no no la tengo yo luego luego pierdo la paciencia en las tiendas miren lo que me gusta esta tienda que tiene los colores siempre divididos necesito una blusa roja para navidad y aquí la encontré que si quiere el saco rojo aquí también está miren siendo buscando la ropa para navidad aquí la puede encontrar ya todo rojo que tienen aquí ahora que si usted quiere brillar aquí está el saco con brillos este otro con brillos aquí se anda buscando unos tenis también aquí hay tenis miren como aquí está el color que me gusta voy a ver si me encuentro una blusa en este lugar miren yo no sé ustedes pero yo nunca encuentro ropa de mi talla si no es muy chica es muy grande demasiado grandes o demasiadas chicas miren las botas piso al rodeo a ver vamos a ver si encontramos algo aquí miren yo miro mucha gente que va a la wood will y encuentra bastantes cosas bonitas y yo vengo a la wood will y no encuentro nada lo único que acabo de encontrar interesantes son unos tacones pero les confieso que a mí los tacones no me gustan le doy tantas gracias a dios que me dio esta altura porque tengo por ahí unas conocidas que están bien chaparritas y se trauman tanto porque están chaparras y siempre tienen que usar tacones gracias a dios que a mí me dio esta altura porque yo los tacones no más no no y no y no no me gustan y creo que ni por necesidad me los pondría me pongo zapatos de plataforma pero tacones tacones no acabo de encontrar un vestido para irme a la fiesta no se como sea miren aquí tiene unos zapatos de colores unos zapatos así planitos tacones miren estos mega zapatones unos zapatos aplausos como sea